Vamos a realizar la configuración electrónica del helio y lo vamos a ubicar en la tabla periódica. Mi nombre es Andrés Valdés y les deseo un excelente día y que Dios los bendiga. Vamos a ver unas generalidades del helio. El helio, su símbolo químico es H mayúscula en minúscula y su número atómico Z es igual a 2. Que su número atómico sea 2 implica que tiene en su núcleo dos protones. Los protones tienen carga eléctrica positiva. Para que el átomo esté neutro, es decir, su carga eléctrica sea nula, debe tener dos electrones. Porque los electrones tienen carga eléctrica negativa. De esta manera, dos protones con carga eléctrica positiva, dos electrones con carga eléctrica negativa, hacen que el átomo esté neutro. Es decir, que su carga eléctrica sea cero o nula. Ahora, estos dos electrones son a los que les vamos a realizar la configuración electrónica. Siguiendo el diagrama de Mölleres. Este diagrama de diagonales, que ya ustedes conocen muy bien, que se construye siguiendo el principio de Mölleres. Siempre iniciamos en la parte de arriba, en la primera flecha o en la primera diagonal. Miremos que aquí tenemos 1S2. Es decir, nivel de energía 1, subnivel de energía S, que puede contener máximo dos electrones. Entonces, la configuración electrónica nos quedaría de la siguiente manera. En este caso, nivel de energía 1, subnivel de energía S. El subnivel de energía S puede contener máximo dos electrones, por tener tan solo un orbital. Y miremos que el helio, para que esté neutro, tiene dos electrones. Entonces, aquí colocamos los dos electrones que tiene. Ya hemos completado los dos electrones. Por lo tanto, la configuración electrónica del helio es 1S2. Con la configuración electrónica podemos ubicar el elemento en la tabla periódica. De la siguiente manera. Vamos primero para el periodo. El periodo es el máximo nivel de energía que encontramos en la configuración electrónica. En el caso del helio, vamos a tener periodo 1. Porque es el máximo nivel de energía que encontramos en su configuración electrónica. Ahora, vamos para el grupo. Con el grupo hay que tener cuidado. Si sigo la teoría, puedo caer en un error. Por eso, desde ahora les aclaro. Aquí hay una gran excepción y ya vamos a ver por qué. Sigamos primero la teoría. El grupo. El grupo lo obtenemos con la cantidad de electrones que hay en el máximo nivel de energía. En este caso, para el helio, el máximo nivel de energía es 1. Y ahí tiene dos electrones. Por lo tanto, debería estar en el grupo 2. Digo, debería, porque ahí no está. Esta es una excepción. Ahora, para la letra, miremos que como termina en S, es decir, en su nivel de energía S, él va a estar en grupos A, es decir, en el grupo 2A. Hemos seguido la teoría. Pero si vamos al grupo 2A, ahí no está el helio. El helio se encuentra acá en el grupo. Sí está en el periodo 1. Miremos. Periodo 1, que es el que obtenemos. Pero está en el grupo 8A. Ahí está el helio. Y ustedes se preguntarán por qué. Porque a pesar de que no tiene 8 electrones de valencia, es decir, no cumple con la ley del octeto, él es estable. Él no reacciona. Él se comporta como un gas noble. Por eso está dentro de la familia de los gases nobles. En el grupo de los gases nobles. Por eso hay que hacer una excepción, una corrección. El grupo en el cual está el helio es en el grupo 8A. Ahora vamos a hacer la configuración electrónica del helio, pero con diagrama de orbitales. Iniciamos. Miremos que está en el nivel de energía 1. Subnivel de energía S. El subnivel de energía S tiene un solo orbital. En un orbital podemos encontrar máximo 2 electrones. Si uno tiene spin 1 medio, que lo indicamos con flecha hacia arriba, el otro debe tener spin menos 1 medio, que lo indicamos con flecha hacia abajo. En el caso del helio tenemos los dos electrones. Entonces, el primer electrón debe tener spin 1 medio y lo indicamos con flecha hacia arriba. El segundo electrón debe tener spin menos 1 medio por encontrarse en el mismo orbital y lo indicamos con flecha hacia abajo. Y ahí tendríamos entonces la configuración electrónica con diagrama de orbitales para el helio. Con la configuración electrónica con diagrama de orbitales vamos a obtener los cuatro números cuánticos para cada electrón del helio. El helio tiene dos electrones, aquí estaría el electrón número 1 y aquí el electrón número 2. Iniciamos con los cuatro números cuánticos para el electrón número 1. Ahora, vamos con el primer número cuántico. El número N es el número principal y me indica el nivel de energía. En este caso, este primer electrón se encuentra en el nivel de energía 1. Entonces, N para este electrón es 1. Vamos con L, el número secundario. L lo obtenemos a partir del subnivel de energía. Miremos que el subnivel de energía es S. En este caso, el L para S es 0. Entonces, L para este electrón es 0 por encontrarse en el subnivel de energía S. Ahora, recordemos que S tiene un solo orbital. Entonces, en el tercer número cuántico, cuando el subnivel de energía tiene un solo orbital, que es el caso de S, entonces, ML también vale 0. ¿Por qué? Porque tenemos tan solo un orbital. Y recordemos que ML va desde menos L pasando por 0 hasta L. Entonces, en este caso, el único valor posible sería 0 cuando estamos con subnivel de energía S. Y por último, tenemos el cuarto número cuántico, el spin. Miremos que en esta configuración electrónica, este electrón está indicado con flecha hacia arriba. Eso quiere decir que su spin es 1 medio. Y aquí estarían los cuatro números cuánticos para el primer electrón del helio. Ahora, vamos con los cuatro números cuánticos para el segundo electrón del helio. Vamos con el primer número cuántico, o número principal, N. Me indica el nivel de energía. Este segundo electrón se encuentra en el nivel de energía 1. Ahí lo tenemos. N igual a 1 para este electrón. Vamos con L. L depende del subnivel de energía. El subnivel de energía en el cual se encuentra este electrón en el subnivel de energía S. Y cuando tenemos subnivel de energía S, L es 0. Entonces, aquí tenemos que L para este segundo electrón vale 0. El siguiente es ML. Recordemos que depende de la cantidad de orbitales que haya en el subnivel de energía. En el caso del subnivel de energía S, tan sólo tiene un orbital. Y como ML puede ir desde menos L hasta L, en este caso ML para cuando tenemos un solo orbital, también es 0. Ahora vamos con el cuarto número cuántico, el spin. Miremos que en esta configuración electrónica está indicado con una flecha hacia abajo. Y aquí tenemos los cuatro números cuánticos para el segundo electrón del helio. Como el helio tiene dos electrones, entonces podemos observar el principio de exclusión de Pauli. Este principio me dice que dos electrones en el mismo átomo no pueden tener los cuatro números cuánticos iguales. Deben diferenciarse al menos en uno de ellos. Y como podemos observar para ellos, el número principal o N es igual, L o número secundario es igual, ML es igual. Pero el spin es diferente. En este caso se diferencian en el spin. Uno tiene spin un medio y el otro tiene spin menos un medio. Y así se cumple el principio de exclusión de Pauli en los números cuánticos de los electrones del helio.